Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que no ven desde el canal de Youtube Venimos con Coliseo, Coliseo del Bueno Vamos a gastarnos el tiquecito de hoy Y vamos a romper culitos Que me alegra cuando me cambian al pescadiño de delante Que me alegra, que me alegra Pim pam, cartita de cero Cuidado con este bicho, eh Cuidado con este bicho, se ha puesto ahí Guapo, eh, se ha puesto guapo Empezamos Tum 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 Hola Jose, ¿cómo estás? Muy bien Angeli, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Hagamos cuenta Hagamos cuenta de que ya De que acabo de empezar el stream Sí, a ver cuánto llevamos Llevamos 9 horitas de stream Claro que sí, pues venga Que empiece la fiesta, pim pam por rom pum Se podrá tirar la regadera Pues nada, pegamos Bocadito, cabezazo Guruguru, cabezazo Como tira la regadera Perdemos Menos mal que no la ha tirado Bocadito, cabezazo Bien, bien, bien Esa plantita tiene que comer pito Cabezazo Cabezazo dado A ver qué pasa Ok, pues sería bocadito Y cabezazo Esa planta no pega porque no me sale de los cojones Y te tengo que dar una energía Te la doy Bocadito A dormir perra A tu puta casa Se gasta dos energías Lo cual tiene cinco energías para este turno Simplemente sería un pasturno Manitas libres Que se gasta las energías que se tenga que gastar Se gasta solo un venenito Ya tiene siete energías Oh my goodness Siete energías, joder Siete energías, joder Pasamos turno Manitas libres Que se bajen las braguitas El axi de delante Me hace un te duermo, te follo Pim, pam Muy bien Se me quita el de este Doble Bien Se ha gastado el bocadito Subnormal Subnormal Ja, que mate Te damos un shuriken por aquí Cola, cola Bocadito, bocadito Salto del tigre No tengo tanto Pues nada Entonces sería Bocadito, bocadito Salto del tigre Salto del tigre Te muere porque Te lo digo yo Y punto A comer pito Me pongo treinta defensas Shuriken Fine Toma shuriken Todo el ojo Bocadito Bocadito Salto del tigre uno Salto del tigre dos No pegas porque no me sale de los cojones Y me hace un te duermo, te follo A dormir Ahora es uno contra dos Simplemente genero energía Genero energía Genero energía Le meto un bocadito Le meto un bocadito No Le meto Genero energía Sí, un bocadito Pues si la mosca Cabeza No, es que no me va a quitar vida Sería cola Cabezazo 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 A tu puta casa A tu puta casa A comer pito A ver, vamos Le damos con la colita Pi, pi, pi Generamos energía Le damos con la colita Pi, pi, pi Generamos energía Ya tenemos dos energías Facto, uno siguiente Van a ser cuatro Me duerme Me folla Fallamos en Nimo Y lo reventamos Cabezazo uno Cabezazo dos Cabezazo tres Se queda con 144 Pues nada Simplemente colita Bocaíto Bocaíto Nada, joder Mátalo ya Pobrecillo Venga, vale Cabezazo, cabezazo Salto del tigre Colita Bocaíto A tu casa Jaque mate Jaque matoso Cabezazo para la defensa Cabezazo para la vida Y con el saltito del tigre A dormir Facilito Primera partida Primera follada Let's fucking go baby Baby, baby Ok, ruletita Tintín Free 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 Toma 160 de oro Hoy estamos de suerte Vamos al lío Pasamos a la siguiente Vale, ya me han cambiado A la impresora Me tengo la misma Y aquí pues Me tengo que poner esto A ver, ¿qué era aquí? Sí Pues nada Sigue siendo Sigue siendo bien Sigue siendo bien No está muy mal del todo No está muy mal del todo El pescado lo ha puesto delante Y el bocapolla lo tiene atrás Cuidado, cuidado Que tengo Tengo miedo Tengo miedo No, yo hubiera dejado Este pescado atrás Pero vamos 100% Es un pescadazo Tiene mucho daño con la boca Tiene la espalda que la defiende Esto que deja slow Esto que se pone velocidad Retrasado es lo que eres Por tener pescado ese ahí Valientes retardes Valientes retardes Bueno, pues nada Pues sería básicamente Bocaditos Coletazo Bocadito, bocadito Y... Nada Pasa turno Y te reviento Pasa turno Si me pega Me va a tirar el legging Si no tiene el legging No creo que me pegue Así que... Nada Me pegará No me pegará Está tardando mucho Eso quiere decir Que está preparando las cartas No sabe cómo hacerlo Pim, pam Y no Simplemente No quiere pegar Juega dos más Si te vas Si te vas Si te vas Al menos Déjame verte Se queda con 23 De vidita 23 de vidita Madre mía Madre mía Madre mía Le doy con la bolita Y no lo mato Por no tirar Una cartita más Salió como el orto Este turno Chicos Salió como el orto Uy 4% de batería Chicos Oh my goodness Oh my goodness Batería Llegará el cargador Yo creo que no A ver Un poquito No sé yo si esto va a llegar Esperad un momento Amigo No me rompas el orto Tranquilo Espérate Todavía no Todavía no Espérate Y esto Y esto Te muevas No te muevas A ver Quito la botella Esta Pongo esto Al final se me pasa el turno Un cabezazo así Suavecito Un cabezazo suavecito Para que no tire Los leggings Luego A ver Ahí Ya lo tengo puesto Ya te han chupado Digo yo Y si no te han chupado Pues se apagará Y dejará detener el chat Vale Está difícil la cosa Está difícil la cosa Sería coletita Cabezazo Cabezazo Turno 4 No debería de matarlo No debería matarme Vamos a hacerlo así No quiero matarlo yo tampoco Pero quiero guardarme los dos bocados Para curarme el daño que me quite Como yo voy a atacar antes que él Quiero guardarme el daño A ver que pasa Bien No se defiende mucho Saltito el tigre Fuera la defensa Un poquito vida Dush Cabezazo de 99 Le damos con la colita Me va a dar cartita Pero creo que me va a descartar Carta con el delante ¿No? Ok Si me descarta No Joder Solo una No Más descartes No Me da una cartita Bien Se gasta las dos bocas Perfecto Perfecto Wey Pues nada Sería Colita Cabezazo Colita Bocaíto Y cabezazo Porque tengo el partner Welcho Yo no puedo hacer string En dos zonas al mismo tiempo Por Por el partner Si no lo haría Y llegaría más gente Obvio Nada Tengo que matarse 100% Se me pone 100 y pico defensa Si está muy loco Nada No se ha puesto nada Para tomar por culo Con la colita Cabezazo Con la colita Bocadito A tu casa Y A dormir Cerramos el hortito Primer golpe Me revienta Pum 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 Me quedo con 20 Tepitas Oh my God Oh my God Pues nada Como me toquen los nimos He perdido Como me toquen los nimos He perdido Como me toquen los nimos He perdido Necesito Tres cartas de daño Para matar A ese hijo de perry Necesito Tres cartas de daño Porque el cabrón Se cura con la boca Se va a curar entero Así que Buah Venga Bocadito Fuera la defensa Salto el tigre Le quitamos un cuarto de vida Bueno un 20% Ahora si la mitad Pum Se queda con la mitad quitada Muy bien Aguantamos Muerto No me toquen los nimos Perfecto 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 Bocadito Cabezazo Salto del tigre Tu horto me pertenece Me voy a poner 200 de defensa Me da igual Critiqui Critiqui 220 defensa Vamos Bocadito Cabezazo Salto del tigre Se queda con 21 Que no sea crítico Por favor Cierra el horto No me toque los nimos Por Dios Hemos perdido Hemos perdido Esa boca es muy profunda Esa boca es muy profunda Y puede tragar mucha polla Joder Madre mía Puto Axis Mamahuevo Cerramos el hortito ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Critiqui Necesitamos dos críticos José No es imposible Bocadito Bocadito Se queda con 154 Y viene con otra Boca Y pim Bam Burrum Bum A dormir Puto Axis Joder La grandísima Perra Pilotudo Un pecado Es tan difícil Poder ganarle A esa boca De rata La madre Que me parió Pues nada Llevaremos esto Por aquí Y con esto Tendríamos Esto Por aquí Me parece bien Me parece bien No me disgusta No me disgusta Vaya mierda Con lo bien Que iba Puto Puta boca Polla Macho Es el destructor De los peces Joder Eso es el destructor De los peces Yo he visto Que hacen Tweet Y Youtube Pero Un peruano A ver Si no tiene el partner Puedo hacerlo Teniendo el partner No lo puedo hacer Porque directamente Le banean Tweet Le banea Le quita la cuenta Y a mamar Vamos a ver Por eso Los string que hago De Axie Y todo rollo Los vuelvo a subir A Axie Después Pero los subo Los subo Con el tiempo Lo corto Los subo Tal Porque eso Si se puede hacer Vamos a ver Para su turno Que me reviente Si tiene que reventarme Iba a tirar la cosa Esta Pero digo paso Si me quiero reventar Que me reviente Yo Tranquilo Ahora que me toca Aquí cartita Y ya está Ok Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Esto por acá Y voy a tener que tirar La mierda Esta Si Voy a tener que tirar La mierda Esa Si En verdad No lo voy a tirar Me la voy a guardar Confío Yo confío Va a usar la planta Va a usar la planta Y como use los pescados Va a ser Very nice Ok Usa la planta Pues cabezazo 1 Cabezazo 2 Fuera la defensa Uy 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 Muy bien Y va a generar Una energía Dos energías Tiene 5 O sea Tiene 4 Tiene 4 Simplemente estoy jodido Tengo que tirar solo esto Para que me tenga que matar Con 2 cartas 100% Se tiene que gastar Cualquier carta Al de atrás Y un shuriken Ahí viene Cualquier carta Pero no el shuriken Normal Y solo penetra Una de daño ¿Vale? El daño que me va a quitar Me lo voy a curar luego Así que Se tira un pedo Pum Se ha gastado 4 cartas Es decir Que tiene 2 energías Ahora tendríamos que básicamente Reventar Puto bicho ese Bocado Cabeza Salto Salto Bocado Salto Salto Cola Bocado Salto Salto Aunque me envenené por 1 En caso de que tire ya Aquí sería Bocadito Bocadito Y se acabó La planta muere 100% Calculado Con la colita Pipi Bocadito Me pongo daño No crítico por favor Que he calculado Para matarlo Bien A dormir Muy bien Ahora simplemente Sería Cabezazo 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 Colita Cabezazo Listo A tomar por culo El bicho de alante Suyo La pregunta es Si va a morir mi bicho La respuesta es No debería de morir Está calculado Para que no debería de morir A no ser que pegue 2 crítico No debería de morir Así que pum Le meto un cabezazo Mete bocadito Cerramos el orto No critiquito Por favor Bien Bien Me da 2 cartitas Very nice Pum Picotazo Muy bien Ahora 209 por cabezazo 1 Duz cabezazo 2 Duz cabezazo 3 Duz cabezazo 4 Y casi que lo mando a dormir Casi que casi Casi que duerme Casi que casi Que casi que casi Que casi que casi Pan 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 para para Pan Bocadito Y a tomar por culo El bicho de alante Se va a curar una vez Bueno dos veces Que cabrón Que cabrón Con la doble anémona Pues bocadito Le haré con la colita Suavecito Así Ay konichi Ay konichi A tu puta casa Puerco Ok Ahora si Me toca solo una Y me va a tener que tirar Dos cartas aquí Seguramente sea un shuriken Tiene 4 cartas Así que lo mismo Si tiene que tirar una Por cojones Tiene que tirar una Si tira el shuriken Me mata Pero si tira la espalda No debería de matarme Si tiro esto Así que voy a tirar eso Y vamos a meterle Colita Salto del ticre Salto del ticre Cabezazo A ver que pasa Vale Tira eso Sabía que iba a tirar eso En caso de que En caso de que Tirara una carta Podía hacer dos opciones Shuriken Para matarme Si o si O Espalda Para atacar primero El A mi me da igual Que el ataque primero Si no me va a matar Así que Very nice Mamahuevo Very nice Mamahuevo Pues nada Se salió A dormir perro Déjate un like Déjate un like Mientras me ponen No te dejas un like Aquí A tu madre Me la monto Si 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 Venga vamos Me cambian al de atrás Espero que sea algo mejor Vale Eso me gusta Vale No está mal Me parece bien Venga A ver Me parece bien Me parece bien Se ha quedado medio feo Pero medio Rar Rar Está bien Venga Está bien Si el de atrás suyo Es un pescado Me gusta Y si es un pájaro También me gusta Con cartas de Rango Claro Con cartitas de Rango Me está tocando Contra el equipo invisible Está tardando mucho Me está dando miedo Digo Lo mismo se sale Lo mismo se sale El juego Vale Tenemos un pollo asesino Ok Este puede gastar La carta de cero Generar energía Con la boca Básicamente Lo que hay que hacer Es esto con esto Y esto Rar 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 ¿Por qué eres tan tonto Joseles? Pues no lo sé Pregúntaselo a mi madre Me da con el huevo Vamos Huevito Toma Pum Bocadito Rar 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 Se queda con 137 Cabezazo Rar Buenas María Primer turno Primera folladita Para el pollo ese Y encima mirad lo que acaba de hacer Se acaba de reventar la planta Contra la pared Se pone mucha defensa Le damos con la colita, generamos energía, cabezazo Fuera la defensa 45 defensas Ahora sí, le quitamos eso No genera cartitas, se queda con cero cartitas Aguanto como un campeón Aguanto como un campeón, bravo Bocado, bocado, bocado ¡No, hijo de la grandísima Perri! ¡Hijo de la grandísima Perri! ¡Dame el bocadito, por Dios! ¡Dame el bocadito! ¡A porca miseria! ¡A porca miseria! Nada, tengo que pasar turno Dejar que se gaste lo que le queda de defensa Muy bien, bocadito, me mata ¡Qué asco, joder! Se queda con cero cartas todavía Va a tener cuatro horas Cuatro horas Pues nada, sería cola, genero Cola, genero Un bocadito, a tomar por culo la planta Ya no me pega más Porque no me sale de los cojones Calculadísimo 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 Vale, pues ahora simplemente sería No, pues sería simplemente con la colita Y un de estos para ganar cartas No me va a reventar Así que nada, cierro el orto Le di con la colita Fuera las cartas con ese Me hace un chupa chupa Pim pam, muy bien Cierro el orto Cierro el orto Cierro el orto Cierro el orto Very nice Y ahora simplemente hay que meterle el que Hasta los putos huevos Vamos con todo Sería Cabezazo Bocadito Con la colita Bocadito Cabezazo 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 Oh my Durnes No sabes ni dónde te has metido Cabezazo Me tuneo Me quito el stun Genero energía Very nice Me toca Me toca Me toca Bocadito Fotosíntesis Cabezazo 1 Cabezazo 2 Cabezazo 3 Se queda con 97 No me quita nada Me deja con fear Pero no me quita nada Pero nice Me quito el fear con esto Genero energía Le meto un bocadito Me quito el fear Le meto un bocadito Y gano energía A tu puta casa A tu puta casa Puerca Pum Pam Se queda con no sé cuánto Pam Ahora sí Fotosíntesis Dos colitas Se queda con 53 de vida Haz un doble chupa chupa Cerramos el hortito Aguanta como un campeón No hay crítico Aguantamos Se vuelve a curar En mi puta cara Solo tiene 3 cartitas 3 cartitas Tiene que reventarle ese hortito Pim pam Purrón pum Pim pam Purrón pum Se pone 80 de defensa Cojo la piedra Se la estampo la cabeza Cojo la piedra Se la estampo la cabeza Me quedo tuneado Cabezazo Tush Yeah Dame cartita puerco Ahí voy Hay que matarlo Joder No No me ha tocado Una puta mierda Que asco Que asco Tengo que pasar turno Pasamos turno Se baja las braguitas Se gasta todo Cerramos el horto La única forma era esa La única forma era esa Ahora hay que romperle el horto Como si no hubiera mañana Pim pam Pim pam Purrón pum Pum pero Purrón pan Pim pam Purrón pum pum pero Vamos Pim pam Purrón pum pum pero Cabezazo Tush Cojo la piedra Pam La fallo Bocaíto Aún Cabezazo Tush A dormir Cerramos el horto Como si no hubiera mañana Le ganamos al puto Bicho Estúpido CR7S Mamahuevo Con un pescado de mierda Oh my god Como le hemos ganado a un bicho que es meta Oh my goodness Pasa Bien visto Soko Bien visto Necesitaba carta Por eso pasé Te amo Se reite Oh my god Vale Cartita de cero Y Caca no Caca no No Caca no Please Please Caca no Pues nada Se me ha quedado el bicho de atrás Pues para el arrastre Pero bueno Ahí se queda Ahí se queda A ver que con que coño me toca ahora Tengo un sueño que no vean Ya estoy empezando a notar Las nueve horas de stream Chican Charo Hostia que no estoy No he visto Como va el muñeco Me habrán matado o no Me habrán matado o no Ahí está pegando Ahí está pegando Manolillo Aquí está pegando Manolillo Quien se pregunte Que es este juego Este juego es Nightcross Estoy jugando también Que empezó Ayer Y estamos Dándolo Estamos A tope Estamos a tope Básicamente Estamos casi en el top 100 Jugando free to play Así que Cuidadiño Nada Pasamos turno Manitas libres Ok Ahora es un buen momento Para llorar Habría que hacer Pues yo que sé ¿Qué te digo? Sería esto por aquí Lo fallo Lo fallo Te reviento con esto Y... Te pego un... Un bocadito Así Suavecito Como el que nos quiere la cosa Luego te estampo esto Así Estamparte algo ¿No? Y así De solipande Pues te doy con la colita Así suavecito ¿No? Todo suavecito ¿No? Venga y genero una energía Ya que estamos Genero una energía Si te pones así Genero una energía Cabezazo Fuera eso Con la colita Yuyuyu Básicamente Básicamente Se pone el bufo Cabezazo Y no me quita nada Very nice Very nice Ahora simplemente Tiramos esto Lo fallamos Te reviento con esto Y bocadinho No Esto por aquí Esto por acá Y esto por acá Pim pam Pum 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 Pero Ese bicho Tiene que morir Por mis santos cojones Así que José Lee ¿Qué quiere? ¿Se va a poner defensa? Que no se pone defensa Coño Tú hazme caso a mí Pum Cabezazo Cierra el orto Cierra el orto No hay critiquito Entonces nos genera Dos energías con el I Cerramos el orto Aguantamos como unos campeones 38 39 de vida Aguantamos José Lee Te ha matado Ya lo sé Bocadito Espérate Espérate Que la partida Se pone difícil Wey Se pone chungona Pasamos turno Se baja las braguitas Bravo Joder Bravo Le hemos adelantado un poquito Le hemos adelantado un poquito Pues Me puede meter Fear Me puede meter Fear Así que voy a pegarle Un bocadito Y un bocadito Suavecito Suavecito Me va a tirar el globo Aguantamos Que listo Es claro que sí Joder Bocadito Agu Me quito el Fear Lo dejo con 71 Bocadito Agu Lo dejo vivo No quiero que muera ¿Por qué? José Lee No quieres que muera Pues no quiero que muera Porque quiero que le toquen cartas Al hijo perra este Le tiene que tocar la boca Le tiene que tocar un culo más Una frente más Y una cola más Es decir Que tiene casi que todas las cartas Tiene que haber Sabes a su Sabes a su Ok Perfecto Pues nada Me tira Feliz cumpleaños Hacemos lo mismo Me quito el Fear Sabes a su 1 20 de vida No ha sido la cola Y cabezazo ¿Qué es eso José Lee? Que te voy a romper el orto Eso es En la selva En la oscura selva Está escondido León Te voy a romper el orto Ahí viene con todo Cerramos el orto No crítico Por favor Pi Me da una cartita No hay crítico Perfecto Me deja Fear Hacemos lo mismo que siempre Me quito el Fear Fuera la defensa 287 Cabezazo 1 Cabeza de voz Farta síntesis Cabezazo 2 Cabezazo 3 Calcularísimo A la mía mama A la mía mama wey A la mía mama wey Ahora simplemente Tendríamos que Tirar cola 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 Me gasto Este se va a gastar Un doble nuke No ya se la ha gastado Se ha gastado la frente Doble nuke Globo globo Le queda la boca Le queda la boquita Lo mismo pasa turno Así que lo que hago es Le quito el Fear En caso de que no lo tire Y esto por aquí Si pasa turno Le reviento al de atrás Si no pasa turno Pues simplemente cierro el orto Y ya está Nada No me da crítico Y hijo puta Se regenera energía Joder No crítico por favor Pues nada Con la colita Genero energía Genero energía Y básicamente No le quito nada Y él me acaba matando Vaya turno de mierda Quería matarme con ese Y pasar daño Menos mal que se ha gastado 3 ahí Bueno Uno contra uno Papam pam 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 Un pescado Contra una luna La luna tiene ventaja Pero el pescado La tiene más grande ¿Quién ganará? Tututum Combate Tin 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 Que empiece el primer round Tutum tun Se miran los dos mutuamente Tutum tun Hay un poco de tensión en el ambiente Tutum tun Tutururum Tuturutum Bocadito Tutum tun Con otro más Cola Bocadito Bocadito Reflexiño Y tiraría un doble Reflexiño Me he de bocadito Para que se refleje Su reflejiño Bueno Cabezazo Se queda con 315 de vidita Cerramos el hortito No me quita nada No me quita nada Aguanto Se refleja un poquito más Bien Y me deja stuneado Nos quitamos Nos quitamos el stu Cabezazo Cabezazo Y rita Venga chicos Tenemos que aguantar un turno más Y ganamos Si no aguantamos este turno Vamos a comer pito Como si no hubieran mañana Tenemos que hacerlo Yo digo que aguantamos Porque somos los putos reyes De los reyes Así que Let's fucking go ¿De cuál fumas? Comparte Diego tú ya sabes Lo que yo fumo wey Pim pam pum Cerramos el hortito No nos quita ni la defensa Nos quita un poquito Aguantamos Rayo fulminador PAM 9 de vida Y su horto Nos pertenece Por derecho divino Pescadito Acaba con la victoria Pescadito Venga Le queda 9 de vidita Se puede poner unos 40 De defensa A no ser que tire la boca Que son unos 60 Ok También tira la carta de espalda Se pone un poquito más Por bocadito Bocadito Y a dormir El pescado se hace con la victoria Joder Que cachondo me pongo Con este puto juego Venga vamos a la siguiente Me cambian al delante Esto por esto Más flota el cerebro Espérate Esto por esto Y esto Sería full Full defensa O nada Paso Esa carta Es que no me gusta Como no te pegue Esa carta Nada No me gusta Prefiero Prefiero tener daño Es que si no Me va a faltar daño Se me ha puesto Muy puto troll El bicho delantero Pero bueno Que le vamos a hacer Se me ha puesto Muy puto troll Pero bueno Que le vamos a hacer A ver Seguimos vivos Muy bien Me gusta seguir vivo Eso está estupendo Y maravilloso Después seguimos Venga vamos a seguir ¿Por qué no me busca contrincante? Ya tenía que estar jugando Con algún Tenía que haberme puesto Algún culito delante Joder Vamos Culitos Que tengo hambre Quiero comerme Algún orto peludo Vamos Que feo ha sonado eso Vamos El equipo invisible de nuevo No sé por qué tarda tanto ¿Será porque tengo El otro juego puesto? No lo sé Cuidadito Tengo miedo Puto Bueno Tenemos un equipo De doble sopla polla Con un Bocadito en la oreja Cuidadiño Tenemos dos boca polla Aquí Joder No Tenemos Ah vale Estos eran los aliento polla Estos son los dos aliento polla Y un boca polla Cuidado Cuidado que Cuidado que la cosa Pinta feo Vamos a hacer lo que viene a ser Un pasturno Nos descartarás De descartitas No nos descartas Perfecto 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 Y maravilloso Perfecto Y maravilloso Tiramos esto por aquí Solo Suavecito Suavecito pa No Suavecito pa no Necesito generar energía Vale Pues sería entonces Toma 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 Tomalo ya Tomalo ya Toma 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 No les quiero pegar Solo me voy a defender De lo que él me pegue Me quita vida Me quita vida No pasa nada Genero energía Genero energía Fotosíntesis Me curo en su puta cara Cerramos el hortito ¿Cuánto me ha pegado? No lo he visto Me ha pegado con Una, dos ¿Cuántas cartas me ha pegado de adelante? Joder, con tres ¿Con cuántas me ha pegado? O sea, me ha pegado Una, dos Voy a mirar ahí que el string está lentizado Una, dos Es más tira tres Vale, tiene dos energías Perfecto Me mola que esté el string ahí un poquito con slow Vale, pues me toca ahora Sería dejarlo que me mate Si tiro esto Me tiene que pegar dos cartas para matarme Paso el turno Paso el turno Estoy todo puto loco Que estoy todo puto loco, joder Me mata y hace un aliento polla Para el bicho de adelante Very nice, amigo Very nice Te has quedado sin energía Te has quedado sin energía Y encima tengo yo Diez putas energías Que te voy a meter en el orto Suavecito Así que sería Cabezazo Bocadito Cabezazo No Cabezazo Bocadito Con la cola Con la cola Cabezazo Cabezazo Más suelo Me está abriendo Uno menos 140 140 Bocadito 116 Con la colita suavecito Con la colita suavecito Cabezazo Uno Cabezazo Dos 111 Le quitamos 114 Y se muere Como si no Como si no hubiera Un mañana Oh my goodness Oh my goodness Y que es lo mejor de todo esto Josele Lo mejor de todo esto Que me quedo con 10 energías más Joder Como lo has hecho Para matar un Axie Y volver a tener 10 energías Josele Te como los huevos Tío Te como los huevos Tío Pues simplemente tiro esto por aquí Tiramos esto 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 No me descarta Porque no me sale de los cojones Y acabo matándote dos Axie El primer Axie ¡Fuera! Cojo la piedra Cabezazo Uno Bocadito Bocadito Cabezazo Dos de vida Le he quitado un poquito más Porque he mezclado las cartas Eso sí Que no me lo esperaba Ese sería un buen libro De ti para ti Pues nada Simplemente Cerramos el Hortito Está cerrado Ahí viene Me descarta una No pasa nada Está cerradísimo No pasa ahí No me ha tocado nada Delante Hostia Puta No pasa nada chicos Tenemos nueve energías Podríamos pegar Pero no vamos a pegar Simplemente Vamos a pasar turno Porque para qué le voy a tirar Una carta Si lo que se va a defender Me va a cancelar luego Dos cartas con la cola Y encima Uno contra uno Boca polla En una esquina Tenemos al enemigo Con cara de pito Y luego la otra esquina Al super pescado Que la tiene grande Así que aquí en Canadá No lo sé Vamos a verlo Me va a dejar con slow Así que Me va a cancelar Las cartas de distancia Así que tiro las cartas de distancia Para luego Si no me toca No pasa nada Lo dejamos con 101 de vida Me da con la colita No me quita nada Se cura un poquito Y me deja slow Ahora ataca el primero Y se va a poder curar Oh José Se va a poder curar Yo también Subnormal Así que Tranquilo No pasa nada Me quito El slow Le meto Fotosíntesis Fotosíntesis Con la colita Suadecito Como a ella le gusta Claro que sí Con chile Porque no te quita Un doble Un doble 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 slow Doble slow Doble slow Doble slow Porque no me hace falta Tranquilo Hazme caso Tú hazme caso a mí Que sé de lo que hablo Así que venga A ver qué pasa Le habrá tocado La boca polla O no Yo creo que tiene que tener Una por lo menos Si tiene dos Se va a curar entero Y vamos a tener que empezar La partida de nuevo Tengo miedo Ahí viene Una boca polla más Pues cierro el orto Se cura en mi puta cara Coletazo Coletazo Me vuelve a cancelar Las dos cartas de cero Me quito el desbufo Para pagar yo primero Con la golita Ahora somos los primeros En pegar Pegamos cuatro cartas Y jaque mate No ¿Qué pasa? Que no te ha tocado una mierda Sí No me ha tocado una puta mierda Joder ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos, güey? ¿Ahora qué hacemos, güey? ¿Ahora qué hacemos, güey? Pues nada Sería esto Con esto Con esto Y con esto La toma por culo Le doy Me cancelo otra vez Las dos cartas de distancia No pasa nada Bocaíto Bocaíto Aguanta Aguanta Aguanta, chiquitín Dios mío Tengo miedo Tengo miedo Dime que ya solo tienes Tres putas energías Joputa No, tres no Dos Yo es que no puedo tirar más nada Yo no puedo tirar más nada Y la cola esa me está matando La cola me está matando, joder Vamos a perder, chicos Tenemos mucha energía Pero tenemos las cartas bloqueadas No podemos atacar Como quisiéramos atacar Ahora se está pensando Si meterme con la boca No pegarme con la boca Me pega boca a cola Se cura toda mi puta cara Me da con las colitas La madre que me parió, joder Boca, es un fotosíntesis Toma, colita Perro, yo también tengo la boca Doble boca Doble boca Por fin Doble boca Por fin No me toca doble boca No pasa nada Pues venga Bocaíto Pim, pam Seguimos tocando la puerta Plop, plop ¿Quién es? María, soy yo Abre la puerta Que voy para adentro No, 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 no No vienes ¿Por qué, María? Se queda con 195 Y ahí viene con todo Cerramos el hortito De nuevo Pim, pam Aguanta, chiquitín Me muero No, aguanta Aguanta Rayo fulminador Pam Y ahora pega el primero No las hizo Ya no vamos a poder aguantar Qué puta mierda De tener estas cartas bloqueadas Me cago en la madre Que nos parió Me cago en la madre Que nos parió Pim, pam Pum, pum Y nos mata Con dos cartitas más Ja, que mate Ja, que matoso Acabó ganando El pescado subnormal Uuuuh Uuuuh Qué asco, tío Tenía la cola Así que me bloqueaba GG Fue un GG En toda regla Qué puta mierda Tiene tanta energía Y no tiene cartas Joder Qué mierda Marico Épale Moral Eh, cartita de cero Eh, cartita de cero Oh Me pongo esta Y me pongo esta Pues voy a full daño Con ese Voy a full daño Este ya no se Ese ya no se da Con mi hijita Ese va cabezazo Ya Ese va cabezazo Cómo va mi bichito Aquí Cómo va mi bichito Uuuuh Opa Han cargado Eh Tú, perra Me cago en la perra En la madre Que te parió ¿Estás pegando? Porra, tú, perra No le quito nada Toma por culo Me voy Corre Corre José L Que te matan Ah 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 Que me muero Corre No corro No corro Yuhu Cabello Cabello Coño Qué pesada de gente Aquí de mi clan Ayúdame Carta Corre Tira carta Ay, menos mal Que no le he dado Menos mal Chicos Disculpadme un momentito Que me estaban rompiendo el orto Joder Qué hijo de la grandísima perra A ver, me voy a poner un poquillo más para acá Qué zorra estúpida Qué zorra estúpida Cómo Cómo me ha querido romper el orto Pues no me rompes el orto Estúpida A ver, tengo la poción de experiencia Todavía no A ver No, ya se me fue la poción de experiencia Pues no me la voy a tomar Por si me mata, ¿sabes? O está ahí enchufándome No quiero tomar Ah, sí Tengo un montón La verdad Si me mata Puedo mamar Si me matan a mamar Bueno, espérate Que a lo mejor me pega El tío de tío Bueno, vamos a dejarlo Vamos a dar aquí Es que estoy en un momento crítico No sé si Están ahí limpiando Bien Bueno Están ahí limpiando Bien, bien, bien Pero hay demasiado PvP Así que tengo miedo Vamos poniéndonos por aquí Escondido Oye Ponte tú ahí delante Ponte primera línea Chiquitina Auto Listo A ver qué nos toca Creo que me ha pegado, ¿no? Me ha pegado Os reviento, ¿eh? Os reviento todos Vale A ver Empieza de nuevo Pim, pam Pues sería un pasturno José, le pasturno Ok Pasamos turno Suavecito Muy bien Ok Pim, pam Pues ahora simplemente sería Una cartita de esta Para lo que viene a ser Defendernos de eso Le tiramos esto Para que no se pueda defender Le podemos cancelar Lo que viene a ser el Cusco No, en verdad no En verdad no Ah, solo esa carta Que se gaste toda la planta Planta Bájate las braquitas Por favor Bájate las braquitas Por favor Vale Mi bicho sigue pegando Y tranquilo No pasa nada Estamos tranquilos No pasa nada A ver si Si pudiera meter la cuenta En el portátil Lo hubiera metido Así lo tengo así Mirando No te pasa Pero bueno La de Fonet O si tuviera dos pantallas La dejaría la pantalla secundaria Pero en este caso es nada Venga vamos Pégame con el pollo Por lo menos con el sobre Pégame con el sobre Pégame con el sobre O con la cabeza del de atrás O con la boca del de atrás O con el pico del delante Da igual Pégame con lo que quiera Pero pégame No pases turno No pases turno No seas zorro Bien Me da con eso Me cancela la boca Espérate Le doy con la colita Suavecito No le quito nada Y se queda tuneado El delante Bien Se queda tuneado Ok No pasa nada Volvemos a hacer la misma mecánica Chum chum Tranquilito Suavecito José No vas a tirar los nimos No tiro los nimos No me sale de los cojones José Te vas a tener que descartar Ya lo sé No he contado las cartas Perdóname por ser tan puto malito Me quita un poquito Se queda tuneado Very nice Very nice Le doy con la colita Le quito un poquito Así suavecito Y se gasta otra boca Para eso Genera dos energías Se queda con cuatro energías José Le está reventando el orto Yo no es por decirte nada Si mejor no digas nada Cerdo Cállate ya Déjame tranquilo Hombre Déjame vivir Por favor Déjame vivir A ver Sería el siete Pues una Dos Cabezazo Suavecito Una Dos Cabezazo Nah Si una Dos Cabezazo Suavecito Me voy a poner con Diez energías Diez energías Me voy a quedar tuneado Y me va a quitar el estú Así que Genero energía Genero energía Te viene una bandera de Japón No Que poca fe tiene Golcho Golcho Amamadla por ahí Hombre de poca fe Eres un hombre de poca fe Joder Eres un hombre de poca fe Joder Pues nada Sería esto por aquí Me quedo tuneado Me quito el stunt Te meto un Un golpecito con esto Y después te Reviento Con Un bocadito Y con esto Ya Toma por culo Con eso deberíamos ir 100% El bicho ese Vale Cerramos el orto Me quita Se quita el stunt No me quita nada Le tiro eso Me quedo tuneado No me he tirado al lado del stunt Para tomar por culo Cabezazo Bocadito A punto de caramelo Me quedo tuneado Ay vale Era con la de esta No con la otra Me quedo tuneado por tonto He tirado las dos cartas de acera juntas Que puto retrasado soy Que puto retrasado soy Joder La madre que me parió Marico Pues nada Simplemente me quito el stunt Porque me va a tunear de nuevo Cabezazo Y Con eso no Debería de matarme Esto va Esto Cuanto Cuanto stunt aguanta Son dos Llevo uno Va No me voy a aguantar los dos stunt Nada Pues sería entonces Dedito en el ojo Y a tu puta casa Nada Lo mato así A mamarla Tengo que defenderme Chicos Si no me va a romper el orto Cerramos el orto Nada No entra No entra Me da cartita Very nice Delito en el ojo Fuera la defensa Ay Subnormal Tenía puesta El stunt Que mal estoy jugando Tío No lo voy a matar Por no pegarle el golpe ese Tío No lo hubiera matado Con el criticazo Eso lo hubiera matado Que asco Otro escara Venga vamos Otro escara Vamos braña Vamos braña Porque eres tan tonto Porque eres tan tonto Joder Porque eres tan tonto Joder Pues nada Simplemente tiro eso Cerramos el orto Aguanto como un campeón Very nice Me da una cartita Bocadito A tu casa Bocadito A dormir Ahora si Se me muere Bueno le pego Y se me muere La carta que me han dado Me la quita Uno contra uno Contra el bicho asqueroso Ese come pito Joder Pues nada Sería pim pam Purrón pum Pum pero Pum pam Pim pam Purrón pum pum pero Pum pam ¿Cómo es? Pim pam Purrón pum pum pero Pum pam Se queda así Sin cartitas Se queda cero de cartitas Pum Rompetazo Pum Gopetazo Dedo en el ojo Y a dormir Chiquitín ¡Ajapai! 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 ¡Qué pecha de daño Joséle! Ya lo sé Chiquitín Por eso estaba tan contento Celebrando mi jaque mate Jaque matoso Joder ¡Claro que sí! A tu puta casa puerca Una más y recuperamos el oro Chicos Una más y recuperamos el orito Bueno Me he quedado solo aquí Me he quedado solo Hay movimiento Hay movimiento De esta gente Pim pam Purrón pum Pim pam Purrón pum Culo como la bandera de Japón Joder Me van a dejar el orito Como la bandera de Japón Joder A ver Necesito donde haya un grupo ¿Dónde hay un grupito? Aquí está el grupito ¡Dios! 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 Aquí está Tapeña Pumamal lío Me cancelan Vale Sería María Que ve para adentro Con Con la boca esta Yo tengo que cambiar El de atrás Por el delante Por el del medio Es decir Este Cambia la No Tú no Su normal Tú aquí Tú aquí Tú aquí Y tú aquí Vaya equipo de mierda Se me está quedando Oh my goodness Vaya equipito de mierda Se me está quedando Estoy pegando ¿No? Sí No me han matado Oye No me matéis Soy amigo Yo soy amigo A José L No se le pega No seáis cabrones Seis cabrones que me enfado Me he tomado la poción O no me he tomado la poción No me la he tomado Porque había mucho movimiento Como hay mucha gente aquí Me la tomo Adiós Hay otro mundo Hay otro mundo Eso es que va a haber pelea Va a haber pelea Me van a romper los A mí no A mí no Es que así no hay Quien juegue tranquilo Hay mucho movimiento ahí Chicos Me van a romper el orto Vale Se puede curar este Oh el boca polla Se puede curar Hay que matarlos rápido Hay que matarlos rápido Es un pasturno Me va a reventar Pim pam Bueno Ha vuelto la gente Ha vuelto la gente Venga insensatos Venid Venid a ayudarme Pero me rompan el orto Porfi Venga voy a Vamos a seguir Vale Me ha roto el orto Y encima no voy a poder ni curar No me ha tocado nada No me ha tocado nada Con esto me mato Si hago eso Con dos cartas me mato Tengo que pasar turno Chicos No me gusta tener que pasar turno El cabrón este se va a curar Nah He perdido He perdido He perdido He perdido Me van a matar Y encima el cabrón este se cura No voy a poder matarlo He perdido Pero vamos Del tirón Imposible Imposible Chicos Imposible Se acabó Se acabó Se acabó Insensato Se acabó Insensato Bueno ahora tengo que tirar esto por cojones Dedo en el ojo Buah Que difícil Que difícil está la vaina No crees No se puede curar en este turno Tengo que matarlo ahora Tengo que matarlo ahora No se va a poder curar Tengo que matarlo Tengo que matarlo Tengo que matarlo chicos Venga guapetón Gracias por pasarte Y que vaya bien el laburo Que te sea leve Pomba Pomba No Tienes que haber tirado primero La carta de ganar energía Me cago en la madre Me parió Que puto malo soy Que puto malo soy Tío Soy un puto malito Nada me voy a tener que hacer Un dos contra uno chicos ¿Vale? Se ha quedado tuneado No me quito nada Estoy pegando Y tranquilito Voy a perder Voy a perder Cuatro de vida Wow Muerto Le tiro eso Fotosíntesis Fotosíntesis Cabezazo por defenderme Y dedo en el ojo Viene con todo Cerramos el orto Cerramos el orto Está cerrado Está cerrado Ayayayay, seguimos cerrando el orto no crítico Por favor, aguantamos, aguantamos Aguantamos, 22 de vida Fotosíntesis, critiquito, dale critiquito Fotosíntesis, mata ese perro Pim pam pum pum, gato va por culo el pescado Gato va por culo el pescado Ayayayay Ayayayayay Me muero Me muero y no puedo hacer nada para evitarlo Tú me tienes Jodillo No puedo aguantarlo Criticas o pum, criticas o pum A mi puta casa Joder Que puta mierda es esta La madre que nos parió La madre que nos parió, así no se puede 50 de orito Ñau, ñau, ñau Amigo, amiga de Youtube Si te ha gustado el vídeo, deja tu like Comenta y esas cosas que se dicen por aquí Sin más de la teo, nos vemos muy pronto